¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Es 27 de diciembre y todo el equipo de Enfoque Matinal les da los buenos días. Con mucha fraternidad y lo especial de la temporada que nos pone a todos a hacer introspección. Revísese para adentro para que lo de afuera también se vea bueno. Buenos días, don Nelson. ¿Cómo le fue? Buenos días. Bueno, fue muy bien. Si es jueves 27, indica que mañana es viernes, o sea que hoy es víspera del viernes. Nelson, Adis te ha saludado recordando tu cumpleaños. Ah, yo pensaba que era el cumpleaños. Porque has seguido y te estamos felicitando. No, no, pensaba que era el cumpleaños de Leonel Fernández, que fue ayer. Que hagamos el coro, que lo celebremos. No, no estuvimos ayer también de cumpleaños, pero Leonel se llevó a otro show. No me dejó nada, a mí nada. Tú no dices, ¿cómo le fue en el cumpleaños? ¿Quién crees que él fue a felicitar? Yo no sé por qué se está oyendo el tema, porque usted cumplió años y lo querés. Bueno, no, ya se cumplen, no se celebran. Lo de Leonel, déjeme dejarle a Leonel tranquilo, porque el momento de Leonel es ahora en el 20. Si lo dejan para el 24. Ahora, me dolió lo de que canta Afinado, ¿no? No, podemos hablar de lo de presidente, como político, como intelectual, orador, pero lo de Afinado, no lo quieran tanto. A los leonelistas que le bajen algo, lo de Afinado, por favor. ¿Tú sabes quién afina algo, Temito Cletepo? No, no. Que canta, canta. Oye, esa versión de Dolorita. Héctor Acosta es un chuflai cantando merengue al lado de Temo Montaz. Bájale algo, bájale algo. No, no, sorprendió. Salud, salud al Torito. Bueno, ahí está. Bueno, en mi cumpleaños no hubo fila. Se cerró con una cena familiar. Y a propósito de la fila, usted mira y saca cuenta. Dicen que eso es una tradición de antaño, de viejo. De viejo, de aquella añoración, endiosamiento a los grandes líderes. También es una muestra de popularidad hacia un sector de la sociedad y del PLD también, porque los danilistas brillaron por su ausencia. Parece que no le importó mucho el cumpleaños de Leonel. Pero bien, cumplió año Leonel Fernández ayer. Ayer también habría cumplido año Mao Zedong. Es decir que el 26 de diciembre nacieron grandes figuras, Pablo. Qué trío de tres. Óyeme, qué trío de tres cumpleaños. Bueno, decía que hoy es jueves, mañana es viernes, y eso indica que hoy es la víspera de un fin de semana, el último del año, que cada quien debe preparándose para que lo celebre a su manera, señor McKinney. Bueno, bueno. Pero de eso se trata. Esta es una semana donde uno tiene que sacar su momentico para eso. Pero hay una realidad que está ahí y es inevitable. Y esto del periodismo tiene eso de malo, que uno a veces se pone muy existencial y muy espiritual hasta que entra Multimedios en el Caribe. Entonces llegó la realidad y aquí estamos, aquí estamos. Por ejemplo, enviar el pésame grande y darnos el pésame a nosotros los banilejos que crecimos escuchando Radio Ambiente, La Fabulosa, 1270. Ustedes dirán, ¿y por qué este señor comienza su comentario hablando? Bueno, señor, este país está tan en un estado de descomposición en lo que tiene que ver con la delincuencia que a Radio Ambiente, que fue fundada en el primero de abril de 1971 en Baní, le robaron los transmisores. Pero es una emisora AM, es decir, que es un robo por encargo, porque la emisora, decía Pedro Carlos Guerrero, hijo, va a estar mucho tiempo fuera del aire si es que vuelve al aire, porque los transmisores de ese tipo son escasísimos. Es decir, que fue un robo por encargo. Entonces yo primero doy la nota luctuosa para los que, incluso los que nos hicimos locutores, porque la primera vez que yo dije buenos días en un medio de comunicación fue hace mil años en esa emisora y siempre me he sentido muy cercano a ella. Entonces por eso me dolió esto, pero también quiero destacar a los niveles donde estamos. O sea, ya es por encargo, que incluso si la policía quiere, le doy el dato, si es por encargo, alguien se robó eso, eso no se vende en la 27 con Lincoln, ni en Villaconsuelo. Eso alguien que tiene una emisora, tiene un problema, o sea, relativamente fácil, pero fácil dice uno, como está este país. Pero vaya nuestro abrazo solidario a Pedro Carlos Guerrero, guerrero, pero a nuestra generación, a nuestra generación que creció escuchando a radio, a Radio Ambiente. Y sobre todo yo le tengo especial afecto, porque fue en esa emisora, como les dije, donde uno comenzó, incluso nos inventamos para la campaña del 81 para el 82, el especial de noticias. Uno inventaba, pero fuimos felices, fuimos felices. Pero bueno, miren, hay unas declaraciones del señor Almagro, el secretario general de la OEA, a propósito de algo que ocurrió y que uno viene dándole especial seguimiento. Parece una noticia internacional, y lo es, pero al mismo tiempo es una noticia muy nacional, que tiene que ver muy mucho, demasiado, con los intereses de la República Dominicana. Dice el señor Almagro que es necesaria una investigación sobre la muerte de dos niños guatemaltecos bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Esto es en este mes de diciembre. Entonces uno, bueno, como que no se lo piensa mucho. El problema viene cuando, a partir de todo lo que yo he dicho, esa discusión, usted la traslada a la República Dominicana. Si es un derecho humano emigrar porque yo soy pobre, por encima de las leyes del Estado vecino, ¿hacia dónde va la República Dominicana? Con un Estado como el nuestro, incapaz y decidido a no aplicar sus propias leyes, si hacerlo afecta o su popularidad en términos electorales de su partido, o afecta a las élites económicas. En este caso, uno ha criticado y va a seguir criticando al Estado Dominicano porque está negado a aplicar las leyes de migración, el código laboral, y está permitiendo lo que estamos viendo, porque uno favorece la presencia de mano de obra haitiana que es necesaria porque la necesitamos, ¿cuántas veces lo vamos a decir? Sí, pero organizada, profesor. Organizada. Ahora, ¿qué ocurre? Que en este caos se beneficia, en términos económicos inmediatos, ese sector empresarial medio y alto. Pero solo en términos económicos. ¿Y la rivalización del país? ¿Con cuánto? ¿200 mil? ¿500 mil? Porque van desde 450 a 500 mil, que dicen el Instituto de la Migración, hasta alguna gente que habla de millón, qué sé yo cuántos. Ahora, lo que sí es que son muchos. Y el problema es que si fueran muchos, legales, organizados, con planes de integración, bienvenidos, hermanos haitianos. El problema es que el Estado, en su irresponsabilidad en ese tema, está permitiendo lo que estamos viendo. No voy a teorizar mucho de eso, porque eso lo estamos viendo en las calles. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es que alimenta los dos extremos. Entonces, existe el extremo cuya razón de vida, ese es ultranacionalismo, y la patria, y toda esta fantochería, pero también, cuidado, que en esto lo más difícil que hay es tener una posición como con cierta racionalidad, porque también existe el otro grupo que posiblemente piensa que la migración ilegal, si es por pobreza, es un derecho humano. Y así nos fue que hablamos. Entonces, yo quise traer esto, quise traer esto, porque le vamos a seguir, vamos a dar seguimiento al tema, porque esto es fundamental para el interés de todos los Estados, pero en el caso dominicano, ningún país del mundo, tiene el drama migratorio que tiene la República Dominicana, sin guerra, sin guerra. Entonces, lo dejo de ese tamaño, pero a ver qué vamos a hacer los dominicanos con este asunto, porque todo parece indicar que la intención de Naciones Unidas, y de las corporaciones, y de la María Santísima, es convertir la migración ilegal en un derecho humano, por pobreza. Yo soy pobre, yo estoy aquí. Entonces, eso es peor que lo que uno contaba de una familia que se metió en una calle, en una casa que hay, en la... Doctor Delgado, que hace independencia. Entonces, 23 años después, la familia propietaria que la heredó del abuelo, de la madre, del... propietaria del inmueble, logró la sentencia final de la Suprema Corte de Justicia, de que sí, de que eso era de esa familia, y que tenían que salir. Entonces, se presentó un drama humano, porque señores que habían vivido en esa casa durante 20 años, sin pagar un chel, que la invadieron, dijeron, no, pero, ajá, ¿cómo tú me vas a sacar a mí de la... de la doctor Delgado con independencia para mandarme a dónde? Óyeme, y la pobre familia, eso mismo, pobre familia, porque no todo es cuarto, la pobre familia tuvo que buscar unos terrenos, y los primeros terrenos que buscó, la familia invasora dijo, no, 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 pero eso es muy lejos, coño, adiós, ¿y cómo tú me vas a mandar por San Luis? Eso pasó aquí. Entonces, lo pongo de tarea, porque uno se lo está tomando suavecito, pero señores, nosotros tenemos un drama migratorio que debe llamar la atención del Estado dominicano, hay extremos que ya los cité, y es el Estado, el ente regulador, el gran árbitro, antes de que comiencen aumentar las desgracias. Bueno, tenemos un tema que es el migratorio, pero creo que no solo nos toca a nosotros ese tema, yo creo que es el tema mundial en este momento, yo he estado estos días reflexionando, reflexionando, buscando cuál ha sido el acontecimiento del año 2018 a nivel mundial, y estoy por concluir de que es el problema migratorio, es decir, que el asunto es bastante grave, a nivel local, en la República Dominicana, me ha resultado fácil, porque yo sé que voy a concluir en que es la inseguridad, la delincuencia, la criminalidad, la inseguridad ciudadana, como se dice, ese sí que es un tema bastante sensible, bastante delicado, que nos toca a nosotros y a todo el mundo. Yo quisiera un par de minutos nada más para comentar el informe que dio el COE ayer, pero no los datos mismos del informe, porque eso lo conoce todo el mundo desde ayer al mediodía, sino a lo que me remite ese tipo de informe, que es la de la de nunca acabar, es la repetición de la misma película, es el famoso drama aquel de Sísifo y su piedra que sube y vuelve y cae, sube y vuelve y cae. Si bien el COE reportó que hubo un 40% de víctimas fatales, menos de muertes en accidentes de tránsito, no es para vanagloriarse. El COE, y quiero hacer la aclaración, la mayoría de medios dice que el COE reportó 12 muertos, pues realmente reportó 10, reportó 10. El general Méndez aclaró al final que hubo dos muertes que no entraban dentro del perímetro que abarcaba el operativo preventivo, porque un operativo preventivo, incluso un pacto por la vida, por definición, que está limitado a carretera, autopista, a determinada vía. Entonces, si dos personas murieron, un arriño o algo así, por otro punto del país, no se le puede computar como que fue dentro del perímetro del operativo. En eso tiene razón el COE. Entonces, el COE reportó 10 muertes en accidentes de tránsito, 9 por choque y una por atropellamiento. Por eso habla de un 40% menos que el año pasado, que fueron 15 las víctimas. En esta primera fase del operativo, como yo decía ayer, hay que esperar la segunda fase para hacer un balance de conjunto y hacer las debidas comparaciones. Pero, en los 103 accidentes de tránsito que reportó el COE, y ahí es que voy, en 55 estuvieron involucradas motocicletas. Más del 50%, el promedio siempre es 60, 65%, que los accidentes, que las víctimas, las aportan los motociclistas. Entonces, en ese sentido, es como para preocuparse. No me preocupan tanto los otros renglones que mide el COE, por ejemplo, la intoxicación por alcohol. El COE reportó 528 personas, que son 204 personas más que el año pasado. Es decir, que se bebió más este año. Se bebió más si a eso vamos. El número de menores, 35 menores de 2 a 17 años, ese promedio sigue siendo elevado. Son reportes de menores que o lo llevaron a un hospital o el COE lo sorprendió ingiriendo bebidas alcohólicas al punto de la intoxicación. Eso es grave tratándose de menores. Y el otro renglón, la intoxicación alimentaria, eso a la gente lo coge a chiste siempre, porque el que se intoxica fue porque comió más de la cuenta. El COE reportó este año 99 intoxicaciones alimentarias, que son 62 más que el año pasado, que ascendió a 37. Es decir, que se comió mucho también este año. Entonces, aumentó el número de intoxicado alcohólico, aumentó el número de intoxicación alimentaria, se redujo un poco el de accidentes de tránsito. Entonces, yo termino con lo siguiente. Yo digo que esa contabilidad y que el periodo de Semana Santa, de Navidad, ese morbo, no tiene sentido, señores. El promedio de personas muertes en accidentes de tránsito en el país diario es de cuatro y pico, o sea, casi cinco. Por eso, al mes asciende a unas 104 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo por ahí, si me lo tienen, una nota que publica el listín diario de último momento. Dice que fue al cierre de la edición de ayer. Tres personas muertas en Tábara arriba, eso entre Asua y Barahona. Un automovilista se llevó a tres personas que iban en un motor y ahí está la información de Adriana Peguero del listín diario de la fecha. Tres personas fallecieron ayer en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Asua cuando se desplazaban en una motocicleta por la carretera Sánchez y fueron chocados por un carro. El hecho se produjo en el tramo carretero Asua-Barahona próximo al distrito municipal de Tábara abajo. El conductor emprendió la huida dice la nota de Adriana Peguero que es otro de los problemas. Entonces esos tres muertos de anoche en Tábara arriba eso no lo computa el COE no lo computa a nadie porque es la cotidianidad aparecerán en las cifras de fin de año que nos colocan entre los primeros en el mundo en el mundo en el índice de personas fallecidas en accidentes de tránsito y eso de que el conductor emprendió la huida es casi un cliché pero hay que ver si ese conductor se entregó a las autoridades más próximas porque lo que acontece es en este tipo de hecho que buena aclaración si la persona involucrada no es verdad que se va a quedar ahí en el sitio porque lo pican como dicen a nivel del barrio así estamos si no esa era la situación así como la volcadura de un camión y se llevan todo también le cae le cae una turba a esa persona entonces no necesariamente ese chofer que emprendió la huida pero a donde voy yo eso fue anoche y parece que fue tarde porque la nota del ICTIN habla de al cierre y que no pudo recopilar otros datos ahí mismito en esa carretera el día 12 el pasado día 12 de diciembre murieron dos personas en un accidente de tránsito fuera del operativo del COE entonces dejemos eso y que hubo 10 12 15 muertos aquí mueren casi 4 personas todos los días en accidentes de tránsito al mes 104 personas en accidentes de tránsito eso es un flagelo que está corroyendo a esta sociedad entonces no es un problema de COE no es problema de operativo no es problema de prevención sino un problema que hay que prestarle atención y que nos está hablando como anoche todos los días pero además que lo has dicho Nelson si hay promedio 4 al día fin de semana 12 estamos dentro del promedio el asunto está que hace el estado a partir de la estadística de que en la república dominicana mueren promedio 4 personas fruto de todo esto y en todo periodo navideño semana santa cuando usted busca el 85-90% de los fallecidos tiene que ver con dos cosas cuidado 95 alcohol y accidentes de tránsito entonces a partir de eso que estamos haciendo como sociedad para enfrentar eso la lógica mandaría endurecimiento de las leyes de tránsito una cosa maravillosa que se llama los puntos si me meto en rojo y me agarran voy a perder los últimos 4 puntos y el señor maquinini va a estar 2 años sin derecho a conducir y si me atrapan conduciendo sin derecho porque fui penalizado voy preso no no porque aquí estamos en un nivel ya ustedes lo ven lo presentamos ayer o sea ya el nivel de irrespeto del ciudadano hacia las autoridades es una cosa del caray pero además volvemos a lo mismo si hay un drama social que afecta en términos humanos afecta a la gente pero también véanlo de la manera más egoísta afecta el erario los cuartos de nosotros nuestros impuestos porque el estado se gasta centenares de millones de pesos cada año en resolver los problemas de salud de la gente que queda herida entonces si tenemos ese dato ¿por qué no se actúa en consecuencia y no tenemos una vigeset empoderada porque la ley está ahí? ¿por qué? el caso de la policía ¿cuántas veces uno va a contar aquí el boche cariñoso que me dio un amigo mío cuando era jefe de la policía que me dijo Maquini vete al paso el problema es que uno llama para contratar para darle empleo de policía a mil y aparecen 300 solamente entonces vete al paso yo no sé el filtro no puede funcionar entonces el drama de la sociedad dominicana es que los problemas están ahí las estadísticas que dan sentido a ese problema y que demuestran ese problema están ahí los análisis la funglodización el proyecto el Yacatalí la estrategia nacional de desarrollo todo está ahí ahora ¿cuándo vamos a comenzar a actuar? el caos del tránsito ¿cuántas veces uno ha dicho aquí que entre Arroyo Hondo y 27 con Lincoln usted se va con el aparato este y le tira cuatro fotos a cuatro vehículos sin placa? entonces aquí bien ya amanecerá algún día doña Addis Burgos ay gracias por lo de doña saben ustedes que eso dolió edita esa parte jovencita mundos doñita es que duele doñita si tratando de ayudar eso duele más ustedes saben que desde el año 99 hay una ley ronda por ahí una ley la 12099 que decía que iban a apresar al que tirara basura y de en adelante la gente comenzó a alarmarse porque cuando cuando hay una nueva ley la gente como que se pone en galerta a ver que eso va a arrastrar y pasan pocos días para que la gente se dé cuenta que era un papel más y bueno no es fortuito lo que pasa que las autoridades saben que no han contado con una estructura que les permita recoger de manera respetuosa para no decir otra cosa los desechos sólidos entonces se armó una cosa chulísima en este país que se llama Dominicana Limpia que presentó un proyecto a enero de este año que yo creo interesante repasar para saber si se cumplió la meta más cuando luego de pasar la navidad uno salió a la calle y vio esa gran realidad la basura de hecho hay que destacar que en el distrito se hizo un buen trabajo de recogida un plan 911 para ponerle un nombre que ustedes entiendan un desrápido y se limpió la ciudad el casco urbano el 25 de diciembre lo adesentaron de una manera rápida pero no necesariamente fuera del casco fue igual y no necesariamente en el resto de los municipios a enero de este año a febrero más o menos ya se le entregaba el presupuesto a Dominicana Limpia 950 mil millones de pesos más unos 100 que dio la cervecería para arrancar lucían un buen proyecto para comenzar a adesentar los municipios que siempre han dicho no tenemos la manera de entrarle a este monstruo solos y uno sabe que es verdad porque los ayuntamientos van apretaditos la liga no les entrega todo lo que les toca y a partir de ahí también hay una gran cantidad de dinero que se queda en la nómina y el clientelismo eso no es un secreto ya ahí entonces como que entrando eso en contacto con la realidad hay algo que se queda pendiente es recoger la basura y ustedes saben que a propósito de la recogida de basura no hay nada que le acredite más el éxito a un alcalde o a un director de distrito municipal que recoger la basura yo no sé por qué no son como más apretaditos mira la gente puede puede que no funcionen cinco cosas en un municipio y si está limpio la gente le da éxito al alcalde yo creo que si fuesen un poco más estratégicos importantizaran el asunto de la basura pero uno sabe que de verdad hay un asunto de presupuesto así que dispuesto el presupuesto no se estaba creando una segunda alcaldía no se estaba creando una competencia sino una institución que debería darle soporte logístico a estrategias y dijeron cuáles eran las estrategias porque si ponemos las estrategias de ADI como un paradigma para medir si fue exitoso o no pues uno estaría inventando pero vamos a ver que dijo Dominicana Limpia que haría en enero miren ustedes dame lo que tengo ahí en la tablet ojalá ustedes puedan leerlo bien vamos a ver si maximizamos un poquito aquí los propósitos de Dominicana Limpia el eje uno me ve el urbanista Marcos Varinas que anda por ahí de una vez como que puso atención estos temas le gustan a Marcos que ahorita va a estar con nosotros el eje uno educación y cambio cultural de la sociedad y dijeron ellos que eso significaba de manera simple que iban a instalar puntos limpios y que se iba a fomentar el reciclaje en las casas y también en las escuelas manejo integral de los residuos sólidos el eje dos no son muchas cosas dice el eje dos que se va a apoyar a los gobiernos locales y que se va a solucionar el destino final de los desechos con puntos limpios también en los barrios y en las escuelas el número tres el fortalecimiento institucional a través de la ley de residuos sólidos muy bien gracias también el desarrollo de la industria de los residuos sólidos eso es agregar valor a la basura creando empresas o comentando que se creen empresas naturalmente privadas para el reciclaje porque el reciclaje amerita una inversión muy costosa también alianzas con el sector privado número seis monitoreo difusión pública y sostenibilidad o sea vamos a hacerle campaña a esto para que la gente aprenda y a partir de ahí entonces nos dice que contaban con el presupuesto de novecientos cincuenta mil millones de pesos para impactar a los diferentes municipios que de manera estratégica eran primero ochenta y ocho ochenta y ocho territorios para el año y he querido revisar como les fue con su estrategia hay que decir algo se ha trabajado porque si uno dice que no sería también faltarle a la realidad pero no necesariamente al ritmo de la promesa porque esas son dos cosas distintas ¿se sentó Dominicana Limpia? no, yo creo que no se sentó pero no completó su meta todavía hablando de los ocho vertederos municipales que por su condición crítica prometieron ser cerrados entre ellos estaba Asua, Verón, Puerto Plata San Francisco de Macorís Santiago, Moca Santo Domingo Este Villa Altagracia también hay algunos que todavía aún pese a su estado crítico continúan esperando uno de los más 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 es Puerto Plata que está ahí a la entrada de los turistas no se ha hecho nada de hecho creo que fue en septiembre octubre que un grupo comunitario fue a un tribunal y solicitó el cierre del vertedero de Puerto Plata y el tribunal le dio causa un tribunal ordenó el cierre del vertedero de Puerto Plata pero eso no es así eso no es porque lo dijo un juez a eso hay que crearle una estrategia que para eso Dominicana Limpia todavía no ha hecho la tarea Dominicana Limpia respecto a Puerto Plata aunque en su discurso hay muchos acuerdos ese es el tema hay muchos acuerdos verbales en la práctica algunos ayuntamientos algunas alcaldías o distritos municipales gozan ahora de haber hecho acuerdos pero con el sector empresarial que es lo que pasa por ejemplo en Santiago también aquí en Santo Domingo el referente yo creo que más importante para saber si la basura en sus acuerdos también cumplió con lo que prometió es Duquesa porque el impacto de Duquesa llega a mayor número de gentes Duquesa ya no tiene el conflicto legal que tenía con la Jun en enero que tenía con la Jun el año pasado pero sigue siendo un vertedero cualquiera o sea estamos todavía al empezar de un proyecto un año después solo se puede decir que Duquesa ya no es un problema legal pero sigue siendo un vertedero cualquiera algunos si han podido entonces ahora hacer la cita de que manejan un cierre técnico pero el cierre técnico es que el vertedero continúa siendo un vertedero mientras se crea una nueva modalidad en la que se haga un relleno y eso no necesariamente tampoco lleva una prisa el vertedero de Asua igualmente está esperando el de San Francisco de Macorís estamos hablando de los ocho vertederos que por su prioridad debieron ser cerrados y el cierre de un vertedero es porque su problema es la contaminación entonces la gente vive ahí con una gran contaminación los desechos son arrojados en cualquier lugar de hecho hay que decir que los puntos limpios prometidos por Dominicana Limpia no se han visto yo no sé si usted los ha visto sería interesante que nos reporte porque eso ayuda a que uno socialice en un país que aunque chiquito es grande uno socialice como hace las críticas pero yo no los he visto vi al Ministerio de Obras Públicas ahora poniendo puntos limpios en diferentes lugares pero eso no tiene nada que ver con una promesa de cambiar la política de desechos de un país hay ahora también el pendiente de poder crear políticas que fomenten de verdad la inversión privada porque no hay manera de pasar al nivel de relleno sanitario sino hay un debido reciclaje hay una promesa entre esos puntos seis que les leí hablar de reciclaje en República Dominicana este año debió convertirse en una prioridad no hemos conseguido eso ahora en diciembre si se hizo un concurso para que los barrios decoraran con reciclaje y cuando lo vi me pareció tan bonito que debemos impulsar eso más hay muchísimas ideas buenas pero cuando sumamos el año el presupuesto no ha alcanzado para que se materialicen y hay que continuar haciendo leveduría a esto porque de eso se trata de una inversión correcta que nos permita como país ver que el dinero se gastó y que el problema evolucionó no tenemos todavía eso de hecho para cerrar este comentario decir el ladrón sigue siendo ladrón aunque usted lo ponga rico entonces en este país si creamos puntos limpios si creamos vertederos si creamos reciclaje y la gente no aprende qué hacer con sus desechos vamos a seguir igual es como la comparación del ladrón entonces hay que comenzar a desmontar esa asquerosa reacción del ciudadano porque así puede llamarse literalmente los asquerosos no son los vertederos somos nosotros los ciudadanos porque la basura no llega ahí solita la basura no se gestiona sola entonces yo creo que para ser honestos Dominicana Limpia no está sentada pero tampoco ha completado la tarea bueno decía que entramos prácticamente al último fin de semana del año y significa que se acaba el 2018 y nosotros vamos a dedicarle una parte importante del programa de hoy a tratar de pasar revista a este 2018 y ver algunos aspectos de los retos y desafíos del 2019 desde distintos puntos de vista el urbano la ciudad el ordenamiento territorial la salud la educación y para ello tenemos invitados para cada uno de esos renglones quédese ahí y no se marche que Enfoque Matinal va a tratar de valorar los aspectos más importantes acontecidos en este 2018 que casi finaliza volvemos agotizando el 2018 probablemente un agente común solo sabe si le fue mejor o le fue peor pero hay ciertos estándares que hace falta enjuiciar y para eso hemos invitado a tres expertos vamos a analizar cómo ha sido este 2018 en los diferentes aspectos en que se supone debió cambiar la vida de la gente a partir de políticas públicas o a partir inclusive de la inversión del sector privado así que de lujo aquí tenemos ya a este grupo de invitados para arrancar está el doctor Daniel Rivera que es presidente de la clínica Unión Médica un centro prestigiosísimo de Santiago y también es vicepresidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas es vicepresidente nacional de Andeclip igualmente nos acompaña la maestra veterana educadora argentina Enríquez que no solo representa a tres instituciones educativas del ámbito privado que analizan investigan poveda el centro de integración familiar y del foro socioeducativo sino que también es una mujer que no ha dejado de hacer diligencias por la educación en su larga trayectoria y uno de la casa está nuestro queridísimo Marcos Barinas que es un investigador nato también profesor universitario urbanista arquitecto que más decirles comenzar a hablar don Nelson bueno vamos a comenzar y qué tal si comenzamos por la salud a veces dicen que la salud es todo entonces doctor Rivera yo no sé por dónde comenzar porque hay tantos problemas en la salud si nos vamos a un tema candente está la atención primaria que quitaría la libre elección que restringiría a la clínica está sobre la agenda la modificación a la ley de seguridad social vamos a cerrar el año con rabia cadena con rabia humana es decir eche usted un vistazo desde el ángulo y punto de vista que usted prefiera a este 2018 en materia de salud gracias Nelson gracias Adis a cada uno de los participantes y bienvenido a todos seguro que están viendo este interesante programa que ustedes de tiempo llevan acá bueno pues es muy simple la parte es que si tenemos un país que dice que tiene un crecimiento de 0.3 en economía pero tiene rabia como tú decías es una simetría muy mala o sea yo puedo decir que tengo éxitos económicos en crecimiento económico pero que sucede en el tintero aparece rabia ustedes hicieron una entrevista muy interesante con el que dirigía anteriormente el centro de rabia que ustedes lo tienen hoy que es el doctor Rudy Vázquez Rondón que lo pueden conseguir en el Caribe y que dice que no solamente rabia murieron 52 personas por lectopirosis otra que habla muy bien Adis estaba enfocando los vertederos y la basura contaminante ¿cuál es el problema? que las ratas son domésticas entre nosotros entonces si no tenemos una inversión en la prevención educación de la población pues vamos a tener enfermedades que pertenecen a los países pobres y fíjate que aparece en las 7 provincias de la pobreza de la frontera como está Pedernales pues ese hilo está en la mayor pobreza en el país es el doble del índice de pobreza si tenemos un 29 declarado por el Banco Mundial bueno pues nosotros tenemos en esta zona 40 hasta 50 del índice de pobreza entonces ¿qué tenemos que hacer? políticas internacionales ver por donde anda lo mismo de siempre Dengue, Chikungunya los problemas infecciosos internacionales los problemas entonces de isla que tenemos 48 mil kilómetros separados de 27 mil kilómetros de otro lado pero tiene que ver con una política de isla porque ustedes en Santo Domingo tenían el día pasado paludismo ¿cómo va a ser? en pleno Santo Domingo tenían malaria y queremos entonces enfocarnos a desarrollar un país no, tenemos que ver una isla y hacer políticas públicas de ambos países ¿cuál es el presupuesto que tiene Haití? ¿cuál es el presupuesto de nosotros? muy mal porque fue reducido 4 mil millones menos en salud no nos habla bien porque entonces teníamos que invertir con un PIB en 1.89 de Producto Interno Bruto más bajo de lo de América junto con Bolivia Haití no vamos a tener indicadores buenos de salud en mortalidad materna ustedes vieron que subimos la mortalidad materna de 101 por cada 100 mil nacidos vivos y la tasa de mortalidad infantil sigue rondando por lo de un 18 un 20% un 25% de la tasa entonces los indicadores hablan por un lado pero si yo no invierto en salud conjuntamente excelente con educación salud, educación y empleo son los 3 elementos básicos que debemos tener entonces en educación tenemos un desayuno escolar rico en carbohidratos es bicochito y jugo pero que paso no era para un desayuno escolar nutritivo de vegetales huevos de nosotros gallinas lo que sea si nos fuimos a dulce a carbohidratos estamos incentivando la obesidad infantil y tenemos un país con sobrepeso y obesidad de un 60% que lleva hipertensión diabetes y el temible cáncer que nos va llevando entonces tenemos un país Nelson y Adi asimétrico donde tenemos entonces problemas de desarrollo como son diabetes hipertensión obesidad de los países desarrollados pero tenemos entonces enfermedades de los países de muy bajo extremo económico como son entonces tenemos entonces leitopira tenemos dengue tenemos entonces tuberculosis si Haití no tenemos nosotros políticas públicas comparadas se nos puede entrar por la fiebre amarilla como entró el cólera como entra el paludismo por esta zona es una isla entonces también estamos de acuerdo que los extranjeros en este caso principalmente haitianos que entran a nuestro país tienen que estar registrados y facturados por Dios cuánto se consume en ellos quien te habla dirigió al cabral durante 2004 como yo resuelvo el problema de que el haitiano no da sangre para sus pacientes tiene que ser con la sangre nuestra que se cubra con los medicamentos nuestros está bien que es un país pobre pero también nosotros tenemos bastante pobreza entonces tenemos que ser claro y transparente que nuestro servicio de los hospitales públicos tiene que estar en primer lugar bien atendido nuestros dominicanos que tiene que tener todos los recursos y necesario para esa población y la atención primaria para ir concluyendo tiene que ser por ese régimen subsidiado ese régimen subsidiado pobre la atención primaria de Almahata acuérdense años 78 se quedó que era para aquellos sitios vulnerables de difícil acceso gente pobre que yo le lleve los servicios básicos de atención de prevención educación promoción a estos niveles pero no comenzar con lo que nos ponemos todos aquí por el régimen contributivo ustedes que tienen todos seguros y pagamos el régimen contributivo yo someterlo a un nuevo esquema de atención primaria a los que tienen libre elección porque tenemos el beneficio de que tenemos empleo bueno es sin desperdicio su intervención antes de continuar con los demás invitados yo quiero agregarle a esas siete provincias de la zona fronteriza que en hogar aplicada recientemente determinó que el 8% de los hogares se maneja con letrinas en la zona de la frontera Adis yo de escuchar al doctor pone a uno la cabeza grande porque entonces como que por ahí para no perder el hilo quisiera hacer una más de salud ¿qué representa para el país que esté todavía tan trabado ese gran instrumento que se supone debería ser el avance en materia de salud que es la seguridad social todo esto se supone debería cambiar en función de una seguridad social que funcione para todos sus actores nos quedamos con ese pendiente porque hay una discusión abierta de que cambie la ley ¿qué representa ese estancamiento? bueno es muy simple si Inglaterra que comenzó en 1948 la seguridad social lleva seis modificaciones de la ley ¿por qué nosotros comenzamos a implementarla en el 2007 aunque se comenzó en el 2001 no hemos hecho la primera reforma las leyes tienen que ser actualizadas y ser cambiantes ¿y por qué? porque tenemos que estar los actores y buscar el equilibrio y no solamente hablar de números y de finanzas sino de calidad de atención de los pacientes el humanismo que tiene que llevar y esta ley se creó para el paciente y nosotros en el colegio médico y Andeclí lo que queremos es busquemos al paciente es el actor principal el segundo actor es el médico y la relación médico-paciente tiene que mantenerse y no la relación cliente-prestador ¿por quién fue que dijo que somos cliente-prestador? hicimos un estudio nosotros en Andeclí donde el 100% de los pacientes quiere que se les diga paciente y no cliente ni usuario entonces esa relación médico-paciente tiene que preservarse y el paciente no puede estar pendiente de que cuando le indican un análisis dice no, el doctor no me dedique tanto porque tengo problemas porque después va a ver que me van a quitar tanto no quien tiene una enfermedad como el caso de la artritis reumatoidea fiebre reumática Alzheimer cada una de estas enfermedades etiquetadas tiene que tener la confianza y la seguridad que lo vamos a tratar lo vamos a educar y le vamos a dar los medicamentos necesarios por lo cual en la ley en la reforma tenemos que estar todos los actores tiene que estar el colegio médico tiene que estar el estado tiene que estar los pacientes y tiene que estar el sector financiero tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio de participación en ese sentido porque la ley surgió para el bienestar de los pacientes bien Argentina Enrique educadora de larga data lo mismo que el doctor Rivera hablar de educación uno tiene la ventaja con usted que puede tomar cualquier ángulo yo voy a comenzar por algo muy general al hacer el balance de estos operativos preventivos de navidad de muchos muertos en accidentes de tránsito intoxicación alcohólica intoxicación alimentaria yo digo que no le debemos echar toda la culpa a las autoridades porque la primera línea de defensa en materia preventiva es uno mismo uno debe aportar y que evidencia mucha imprudencia mucho exceso mucha falta de educación y respecto a los valores como usted valora en sentido general que nosotros aparentamos a pesar de ese desarrollo económico está muy atrasado en educación somos mal educados somos imprudentes que usted puede decir bueno en el centro Boveda desde que ya lleva 35 años hemos hecho una reflexión sobre las políticas públicas y hemos encontrado que el gran problema es que es una inversión siempre baja en las políticas públicas que no alcanza a llenar las necesidades que la población tiene nosotros decimos que es como son políticas cosméticas es decir te arreglan la cara las declaraciones son magníficas nosotros tenemos muchas declaraciones muy buenas sobre educación el pacto educativo es un documento que realmente hay en cuenta todo lo que debe ser la educación lo que el Estado debe invertir porque es importante saber que es responsabilidad del Estado la educación inicial la educación básica la educación media y también la de adulto eso es responsabilidad del Estado en todos los países del mundo y el Estado no puede obviar esa responsabilidad aunque pueda haber una colaboración del empresariado y cuando no se invierte lo suficiente tú tienes nosotros todavía tenemos un 4% de analfabetismo y eso de las estadísticas oficiales que cuando tú vas realmente a la población ese porcentaje puede aumentar por lo tanto aquí hace falta invertir en educación algunos han considerado que el 4% es mucho primero no se invierte como se tiene que invertir hay mucha inversión en personal hay estadísticas que dicen todas las personas que se consideran que son botellas prácticamente porque asesores de que se yo que asesores de que se yo de muchísimas cuestiones pero que no ejercen un trabajo efectivo en los centros educativos o en las universidades entonces las mismas universidades no están educando para que los maestros que se forman en ella al volver a los centros educativos puedan aplicar unas perspectivas tanto tanto del conocimiento científico con rigor y también pedagógico con las mejores corrientes del pensamiento educativo contemporáneo entonces vuelven a repetir lo que ellos aprendieron y una pregunta profesora en cuáles aspectos usted considera se ha quedado ese vacío a nivel estratégico cuáles son los renglones que tienen que comenzar a ver las autoridades para que cambie de fondo y forma este sistema lo dice el pacto educativo y lo dice la estrategia nacional de desarrollo es que la entrada a la educación formal sea a los tres años de los niños porque un niño que empieza a ser educado desde los tres años cuando llega ya a terminar su ciclo de formación es un niño educado pero cuando eso no existe y también tenemos esta población es más además que ha habido y sigue existiendo una cuestión que es la corrupción fíjense yo fui directora regional de la regional 10 cuando el señor Melanio y Josefina Pimentel fueron secretarios de educación y nosotros descubrimos en el Santo Domingo Este que habían infinitos bueno como descubrimos como 60 colegios que era un negocio que no educaba pues niñas niños de todas las edades y pasaban todos sin los conocimientos necesarios al sexto por ejemplo de primero a sexto y lo pasaban a todo a sexto entonces tú te encuentras con gente que es analfabeta siendo hasta licenciado y te dicen íbanos comíanos eso son la conjugación de los verbos de tercero de primaria cuando se inicia entonces quiere decir que hay un déficit profundo se está mejorando porque es indudable si no viéramos que hay que hay mejora nosotros diríamos no eso es falso hay mejora y es más hemos pasado una crisis donde los niños ya ni querían ir a la escuela ni los jóvenes tampoco ahora hay interés en ir a la escuela y los niños tú lo ves hablando de cuestiones educativas tenemos esos porcentajes tan grandes de este año que se graduaron de educación técnica porque para los jóvenes al carecer en la familia porque ese es otro problema de una de una familia aunque sea no quiere decir que sea la familia de padre y madre pero si una mamá o un padre responsable que eduque en criterios en principio y además que le dé el afecto y el cariño que el niño necesita para su desarrollo entonces esa gente crece con personalidades quebradas y la escuela tiene que suplir lo que la familia no dio pero además con una formación precaria del mismo maestro entonces es muy difícil abordar este problema para solucionarlo entonces creo que la educación debiera convertirse en política de Estado muchísimas gracias maestra volvemos con usted en breve y ahora vamos a pasar con el investigador y urbanista Marcos Barinas Marcos este año tenemos que seguir hablando de movimiento poblacional la gente se va hacia la urbe para encontrar unas oportunidades y entonces de ahí terminamos ahora el año viendo tragedia poliplas viendo congestionamiento no solo de la búsqueda de empleo sino también de la búsqueda de un mejor modo de vida como esa improvisación que visiblemente hay en el cambio de población está afectando bueno para mí significativo en cuanto a tu pregunta es estar parado aquí junto a dos expertos en salud y educación pues resulta si le preguntas a una vivienda en este caso a un rector de una familia que prefiere si tener salud estar bien educado o la parte de la infraestructura de la casa bonita y decorada estoy seguro que casi todos vamos a decir que queremos tener salud y educación queremos estar sanos y educados sin embargo a escala de la ciudad y a escala del territorio es muy importante que la casa esté organizada nosotros si bien en la vivienda invertimos la mayor parte de nuestro presupuesto para tener un vehículo y muy poco de nuestro presupuesto para estar sanos y educados a escala de la ciudad es fundamental que esto esté organizado yo entendía que el año 2018 iba a ser el año de la ley de ordenamiento territorial urbana del país se hizo una lectura de esta ley en el congreso y fue mandado a revisión otra vez de manera que no va a ser el año de la ley de ordenamiento necesaria incluso para el tema de educación y salud porque es lo que te posibilita entender que estos hospitales estos colegios están dirigidos a segmentos poblacionales específicos en una ciudad que crece de una manera exponencial y donde el área rural evidentemente como ha dicho el doctor recibe la parte del subdesarrollo mientras la ciudad aparenta que tenemos lo mejor en este año si hemos tenido proyectos de infraestructura importantes como hablamos si bien no tenemos políticas públicas urbanas importantes este año por ejemplo se inauguró el teleférico eso fue en junio de este año se inauguró la segunda línea del metro de Santo Domingo son dos obras de infraestructura muy importantes en términos del transporte público de la ciudad sin embargo lo importante de estas dos obras de infraestructura no es tanto que se hayan construido el tren y la cabina voladora es más bien el sistema integrado de transporte público que le va a permitir a una serie de familias que viven muy alejadas de la ciudad por ejemplo alguien que vive en las chales de gol puede tomar el teleférico salir del teleférico abordar el metro y llegar al centro de los héroes con un solo pasaje eso es más importante aún que la construcción de la infraestructura misma otro elemento que fue muy importante en el país en términos de esos temas de infraestructura fue la construcción y la inauguración más bien del parque central de Santiago y el parque botánico de Santiago le voy a explicar por qué oye da vergüenza que el último parque urbano que fue inaugurado en este país lo hizo Balaguer nos debería dar vergüenza a nosotros que el parque mirador que el parque mirador norte fuera el último parque de tamaño considerable relevante para una ciudad que se haya construido este país que hayamos tenido que esperar hasta el 2018 para que se inaugurara un parque con lo importante que son el tema de los parques para la salud incluso para la educación y el entretenimiento de las personas en ciudades que han crecido el triple de lo que eran en el momento en que se inauguraron estos parques entonces yo creo que la inauguración de estos dos parques en Santiago es importante eso tiene mucho que ver con el tema de las alianzas públicos privadas estos parques fueron inaugurados por una motivación que surge de la sociedad de Santiago junto con el empresariado y junto con el Estado para lograr que más de un millón de metros cuadrados estén accesibles y creo que eso es muy importante y lo otro hay algunos proyectos de planificación importantes que están iniciando y que creo que es muy importante que le pongamos mucha atención uno es el del Domingo Sabio los planes que tiene el gobierno en Domingo Sabio para reestructurar unos sectores muy importantes donde vive una gran cantidad de población más de 50 mil familias que habitan ahí en un área muy importante de la ciudad y el gobierno va a hacer un proyecto de renovación de estos barrios que ha iniciado con un proceso de desalojo que el gobierno debe de poner mucha atención a que se haga con justicia social porque creo que un año marcado por proyectos de infraestructura tan importante que termine con familias en las calles en Navidad es algo que yo no quisiera tener en el récord de un gobierno en Navidad y hay otros aspectos también muy importantes como el tema municipal usted habló al principio de Dominicana Limpia creo que lo importante de Dominicana Limpia no es tanto el hecho del plan es el hecho de que debe ser hecho por los gobiernos locales no por el gobierno central quizás uno de los problemas que tiene es que se centraliza demasiado el tema de las políticas públicas urbanas en el gobierno central y no se lleva a los municipios a los gobiernos locales como los verdaderos rectores del gobierno de las ciudades hay muy poco que decir en nuestro país el trasfondo de todo eso entonces es que el gobierno central va invirtiendo en los municipios en donde luego puede tener retorno de votos inmediatos es una desgracia porque hay muchos municipios entonces que no van a conseguir resolver problemas básicos así es hay muy pocas cosas que decir respecto a los municipios en nuestro país muy poco quizás lo único que yo recuerdo de este año que ya ha sido un movimiento importante y que no ha sido concluido y que también tiene cosas que para revisar es el tema del mercado de San Cristóbal que el ayuntamiento ha decidido mover el mercado y eso también implica otro tema de justicia social importante que debe ser tomado en cuenta de manera que eso son lo que ha ocurrido en el año yo creo que vendría la pregunta de ustedes luego de cuáles son los retos que vamos a enfrentar en el 2019 para enmendar esta situación sí pero antes de los retos y antes de la pausa que nos la están pidiendo Marcos en hogar 2017 incorporó por primera vez seguridad vial y resalta dos aspectos el parque vehicular según en hogar hay más caro de la cuenta y segundo la regulación y las leyes dice que hay retraso entonces como tú valoras esos dos hechos porque como vamos en salud y educación estamos casi repitiendo la materia yo le di 65 con eso se pasa no se pasa no se pasa dime de esos aspectos tanto del parque vehicular como de las regulaciones y leyes de tránsito yo le voy a decir otro dato de Nogar que es muy importante tanto o más que del parque vehicular y es el hecho de que el 75% de los hogares de este país no tiene ningún tipo de vehículo privado nada tiene que caminar algún sitio para tomar un sistema de transporte público o sea tiene que utilizar las aceras y tiene que utilizar el espacio público sin embargo ¿cómo vas a lograr que la gran mayoría de la población que no se monta en un vehículo de cuatro ruedas o de dos ruedas camine a sus trabajos tenga acceso cercano a sus trabajos si tiene que ir al colegio no tenga que trasladarse de un lado a otro de la ciudad o si tiene que ir a recibir atención primaria no tenga que trasladarse a lugares lejanos ¿cómo lo vas a lograr? lo tienes que lograr con los municipios hay que mejorar las aceras hay que mejorar los espacios públicos y de eso no se está haciendo absolutamente nada nuestra ciudad cada día tiene aceras en peores condiciones aceras intransitables existe una inseguridad urbana muy alta por el tema de la iluminación de la misma calidad de estas aceras la atención a la seguridad policial por ejemplo en los barrios que también es muy centralizada y no hay esa posibilidad de que la gente sienta la policía de una manera cercana y eso nos está llevando a problemas que se derivan después en que las grandes inversiones tengan que hacerse hacia el mejoramiento de las calles no de las aceras sino del tránsito vehicular y de las grandes obras de infraestructura que simplemente pueden hacerse a corto plazo señores que enfoque que enfoque vamos a una pausa pero continuamos en breve porque esto pinta muy bueno un desarrollo de ideas que mejor entendido no podría ser no se muevan bueno continuamos con este panel valorando los aspectos de salud educativo del urbanismo del año que casi finaliza doña Argentina ¿vamos bien? ella tiene un prontuario en este caso no delictivo del centro cultural poveda del centro de integración familiar del foro socio educativo o sea una hoja de servicio bien grande y puede hablar con propiedad usted es lo que se llama una autoridad en la materia no 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 si si ahí no hay delictatismo ni nada por el estilo entonces voy al pacto educativo que usted lo mencionó al 4% que usted lo mencionó que se ha vendido como lo más grande 4% del PIB para la educación preuniversitaria y el pacto educativo y aquí viene la pregunta tiene un solo punto de cumplimiento obligatorio que es que no haya ausentismo del docente de las aulas creo que fue Educa Edith tú lo manejaste en estos días que hizo un cálculo de los millones de pesos que cuesta o que costó el ausentismo del docente del aula en el último periodo escolar yo creo que es una inconsecuencia como usted valora ese aspecto que le reitero es el único consignado en el pacto por la educación como de cumplimiento obligatorio no eso decir que es el único es digamos es mirar desde un ángulo porque ahí hay muchos que son mandatorios tanto así que lo que le decía antes que todos los niños de tres años en adelante deben entrar a la escuela lo dice la Estrategia Nacional de Desarrollo también y eso es mandatorio la Estrategia Nacional de Desarrollo porque se supone que se hizo para que el país pueda avanzar en educación y esa es la poca cosa que no pone muchos elementos pero ese es el primero que pone la Estrategia Nacional de Desarrollo y que coincide también con lo de ese cuatro es decir que la educación debe llegar a todas las personas y desde la educación inicial y debe llegar de calidad que ese es el otro problema por lo que usted antes señalaba en todos estos conflictos que hay es que se ha considerado que la educación de los pobres es como una educación de segunda categoría y eso no puede ser porque todos todos somos ciudadanos y por lo tanto a todos nos corresponde una educación de calidad lo dijo Jontien Dakar y todas las conferencias de educación internacionales sin embargo nosotros no hemos quedado en los escritos hay una como contradicción una incoherencia entre lo que está escrito y lo que se realiza y por eso es que insisto que la educación debe convertirse en política de Estado todos los países que han hecho cambios radicales en educación como fue Costa Rica cuando Costa Rica quiso hacer un cambio radical que le dio el 45% a la educación eliminó los militares Costa Rica y sin embargo ustedes ven en Costa Rica un pueblo educado ¿por qué? porque los niños empiezan desde pequeños Taiwán con el desarrollo que tiene hoy sigue invirtiendo el 25% en educación el 25% nosotros estamos a años luz de eso la estrategia nacional de desarrollo dice que después del año 2015 tiene que ir aumentando en 5% en 5 millones más la educación es decir para este año 2018 tendría que estar ya en 6 puntos la educación el presupuesto no 4, 6 para el año que viene el 25% tendría que estar en 6.5% pero nadie le ha metido el pico a eso porque parece que no han podido con el 4% no, no es que no han podido es que se ha administrado mal porque también si tú por ejemplo estamos recibiendo muchísima mucha publicidad sobre educación eso cuesta millones si nosotros esa publicidad la invertimos en mejor escuela en mejores bueno lo siento por el periódico yo no sé no se preocupe está muy bien dicho muy bien dicho eso no puede ser usted no tiene que estar anunciando que usted hace decía Pedro Poveda las obras son las que dan testimonio de lo que hacemos hagamos mejoremos las aulas mejores profesores con estudiantes en condiciones tan deficitarias universitaria un maestro con 50 estudiantes no va a parte yo tengo una cuñada que es directora de una escuela en Estados Unidos en Nueva York usted sabe cuántos niños tiene cada aula tiene 15 niños y un ayudante Argentina y lo del ausentismo lo del ausentismo no está no está bien primero porque es una injusticia muy grande y el foro socioeducativo escribió un artículo sobre eso diciendo como un comunicado diciendo que es muy grave porque los pobres no tienen quien le supla la educación si ellos no asisten a la escuela lo que estamos es aumentando las desigualdades sociales eso va eso va también para la medicina igual a ustedes le critican doctor Rivera que hacen huelga en los hospitales públicos pero sus consultorios siguen operando no sé el caso suyo en particular pero ese es uno de los puntos flacos del colegio médico del gremialismo que es un paro que lo que perjudica son a los pobres que son los que van a los hospitales públicos actualmente como usted ha visto el nuevo presidente del colegio médico Wilson Roa no ha hecho un paro porque considera que debe estar en la mesa de negociación y el estado tiene que responder a algo que la Argentina estaba diciendo que es la calidad de atención no existe una diabetes pública o una diabetes privada existe diabetes y tenemos que darle la calidad de atención con los mismos requerimientos con los mismos medicamentos y no que den una medicina hacia los pobres o un diagnóstico hacia los pobres la calidad de atención cuesta fíjate que los estados de bienestar que son toda Europa Alemania España Italia tienen un sistema donde el gasto en salud y el gasto en educación es enorme a través del financiamiento de los impuestos nuestro entonces desde el punto de vista de mire este detalle Vanessa Flores pide ayer que consiga un millón para hacerle un trasplante renal votamos la seguridad social yo creo que tenemos que buscar adonde pero a la vez damos 1400 millones en canastas en las cajas ay Dios mío doctor Rivera tengo una pregunta para usted entiende esa simetría no debe ser Vanessa tiene que ser atendida una jovencita que necesite un riñón por Dios tenemos que trasplantar ¿cuántos trasplantan por ejemplo España? 5.571 trasplantes renales hepáticos hay una responsabilidad que tenemos que subir pero tengo que interrumpirte porque está el asunto excusa me Adi de las enfermedades catastróficas que en un momento solo se naza se hace cargo porque ustedes la clínica le sacan el cuerpo las ARS es que los prestadores como lo quieren decir ellos los médicos hay un catálogo nosotros como colegio médico como Andecla estamos de acuerdo que todo lo que tenga una enfermedad catastrófica tú eres culpable de tenerla vamos a suponer artritis reumatoidea lupus tener esclerosis múltiple tiene que ser 100% cuidado y tratado tú sabes de amigos que tenemos que tienen cáncer por ejemplo tiene que ser cubierto 100% y tiene que tener una pensión acelerada para ese tipo de personas para que sean cubiertos por el caso mío que tengo 30 años pagando seguridad social y todavía no me he internado ni llevo medicamento entonces ese dinero que está ahí debe ser subsidiado para el que lo necesite entonces la calidad de atención nosotros en el colegio médico y Andeclai queremos 100% el cuidado de las enfermedades catastróficas 100% de estas enfermedades que hoy en día necesita una cobertura ahora la política de estado de educación que bueno que está hogar también la parte urbana la parte de educación tiene que ayudarnos en lo siguiente como nosotros vamos a controlar el que por ejemplo se anuncia un nuevo cigarro electrónico quien me controla eso es lo mismo que repartan 46 mil botellas de ron los diputados yo lo que te quiero decir es que esa cobertura que queremos en salud tiene que estar vinculada a las políticas nacionales públicas por ejemplo yo no puedo tener una política solamente para la ciudad de Santo Domingo en urbanismo y educación el país está ahí ciguatera está en las costas malaria tuberculosis está en la frontera los problemas por ejemplo la estupirosis en el interior del país tenemos que tener unas políticas claras entonces cuando yo tengo pocos recursos los funcionarios y los médicos todos tenemos que trabajar más doctor ahorita estuvimos hablando en educación del tema presupuesto en salud es vital usted ha sido director de uno de los hospitales en donde se necesita más capacidad intelectual por la demanda así que puede ver el tema desde el ámbito público y desde el ámbito privado el presupuesto es un asunto pero la remodelación de los hospitales convirtiéndolos en grandes estructuras también es otro el problema según lo plantea un sector del gobierno es que también las clínicas están haciendo una especie de rebote de bloqueo porque consideran que dentro de poco los hospitales no les van a dar campo ¿cómo usted ve esto? que no hay problema el tema presupuesto público por un lado la clínica podría verse colapsada porque el sector público se convierte en muy competitivo no eso es una tesis cosmética porque cuál va a usar su pronunciamiento el que está en el régimen contributivo pertenece a ese sector privado el que está en el régimen subsidiado tiene la habilidad y tiene que tener la comodidad tiene que tener la calidad de atención de los centros hospitalarios porque lo terminen ya que terminen de remodelar porque es remodelar o no hablamos de qué educación prevención y promoción lo que necesitamos educar a la población darle espacio de acceso a la atención primaria y otro detalle desde el punto de vista del régimen subsidiado y contributivo que no se habla que son más de 450 mil empresas que hay de la MIPIMES ¿qué pasa con todas esas empresas? ah, que la ley dice que el Estado tiene que buscarme el 70% y las pequeñitas empresas tienen que buscar el 30% para que estén en el régimen subsidiado y contributivo el 70% de este compromiso es una inversión del Estado pero no con un PIB de 1.89 Costa Rica citada por usted mortería materna 25 por cada 100 mil República Dominicana 101 por cada 100 mil Costa Rica tiene un PIB de un 6 producto interno bruto un grave o sea nosotros no podemos tener un producto interno bruto tan bajo en salud y una de las metas era que subieran pero ¿cuál otro detalle? ¿qué es el gasto de bolsillo? que son términos que se utilizan bueno un paciente como lo hay la mayoría un 30 y pico de por ciento de la población hipertensa diabético a la vez un tratamiento de hipertensión con el tratamiento de una meformina común y un medicamento como una estatina para colesterol se le van 6500 pesos mensuales esa es la realidad del país nosotros tenemos que entender que esa población tiene que tener una calidad de atención porque esos son los próximos infartos los próximos eventos cerebrales los próximos cánceres etcétera entonces tiene que haber unas políticas claras para todo el país en el contexto nacional por ejemplo terremoto no estamos amenazados siempre tenemos fallas la política de terremoto que va muy bien ubicado con usted la parte de humanidad y del edificio hay áreas específicas que hay que hacerle anualmente su política de seguimiento para los terremotos y no salir corriendo cuando aparece un temblor de tierra entonces desde el punto de vista nuestro otro detalle de cada 10 personas que van a una consulta privada y pública 8 son mujeres 2 son hombres pero a la vez cuando tú vas a cuidar intensivo y a emergencia ahí están los hombres debe haber una política clara para la atención del hombre hay que acercar más al hombre a la atención la mujer cumple bueno cumple en todo mejor en educación 72% de la sala ocupada mejor capacitación intelectual excelente está la mujer excelente pero nosotros los hombres estamos quedando muy atrás en la política de atención por eso tenemos Nelson cáncer de prótata cáncer de colon cáncer de diferentes magnitudes doctor River usted ha mencionado ahí la palabra terremoto si y mencionó al urbanista a la ciudad entonces hay algo que tuvo los efectos de un terremoto incluso si usted ve la foto dice fue un terremoto fue poliplás si así es eso va a pasar la historia en los próximos días esa es la tradición pero eso develó serio y grave problema en los últimos días he escuchado voces que piden que esa empresa esa industria sea trasladada del lugar lo que nos remite también a muchos otros establecimientos de ese tipo pero resulta que hay normas que hemos escuchado aquí analizar hay regulaciones hay perímetro delimitado establecido entonces ese probablemente sea el acontecimiento del año que hay que hacer entonces para abrevar de esa experiencia si lo tenía como uno de los retos del 2019 como me habían planteado y hay algo que está muy ligado a este tema de poliplás yo siempre he insistido que no debemos ver a poliplás la tragedia de poliplás como un hecho aislado o sea podríamos verlo como un hecho aislado si hubiese ocurrido en un parque industrial lejano a la ciudad con el mismo lamento de las vidas que se perdieron y de los problemas de protocolos de seguridad pero ocurrió en el centro de una ciudad de 4 millones de habitantes justo al lado de un colegio atrás de un centro hospitalario para hablar de lo que el grupo que tenemos aquí y de muchas familias que viven alrededor entonces algo que está directamente ligado a esta problemática es que otra vez tenemos que organizar la casa yo espero que el 2019 sea el año del plan de ordenamiento territorial y uso de suelo de la República Dominicana porque incluso esas normativas que existen de temas de la ubicación de estas industrias la ubicación de los contenedores de combustibles y de hidrocarburos está directamente ligada a las definiciones de lo que se llama urbano la regulación dice muy claramente una no puede haber una estación de gas o una estación de combustible a un kilómetro de un área urbana pero en ningún lado está definido que es urbano urbano puede ser cualquier cosa urbano puede ser definido por densidad urbano puede ser definido por ser el municipio cabecera por una delimitación política administrativa lo quien va a determinar estos elementos es precisamente este plan y no puede seguir siendo postergado y revisado simplemente les voy a decir una de las razones porque en un plan de este tipo le quita mucho poder al gobierno central muchísimas gracias marcos dueña argentina doctor rivera estamos complacidos hay mucha química en el equipo así que tendremos que continuar yo no quería dejar de decir una cuestión que me parece que es importante la ley de educación tiene lo que se llama la política la estrategia mejor dicho de descentralización de manera que por estudiante y está establecido en la ley según sea los estudiantes le toca un porcentaje del presupuesto nacional por estudiante a ese centro y para que para que ese centro pueda atender las necesidades inmediatas que esté limpio que tenga los materiales de higiene porque es una población amplia y también los materiales didácticos que se requieren entonces esa ley se estaba cumpliendo este año se cumplió menos pero se está haciendo un estudio del mismo ministerio para que puedan asignarse la junta de centro sean conformadas como deben hacerse ilegalmente y que esos recursos puedan llegar a la escuela en mi tiempo de estudiante me decían te fuiste para septiembre eso se usa ahora es que el año escolar ya no comienza en septiembre no es en septiembre no no la última materia que uno no pasaba bueno porque yo estoy viendo que sacamos como un 60 siendo generoso es decir que prácticamente en salud educación y en materia urbana casi estamos quemados no sé si fue que sobredimensionamos los aspectos más negativos de política yo lo único que quería agregar es que llamamos la atención al estado para que nos sentemos a buscar la reforma de la ley de seguridad social que no sea por el senado o por la cámara de diputados que todos los actores se sientan a buscar y que la presidencia llame a la reunión de todos los actores que tenemos que participar ¿para qué? para el bienestar del paciente no es buscando números ni indicadores hay que buscar que la gente perciba no sino que sienta la calidad de atención un llamado sensato muchísimas gracias les repetimos han provocado sinceramente que nos sentamos claramente ya fundamentados vamos a una pausa pero ustedes no se muevan aquí en el enfoque matinal hemos analizado el año 2018 con el doctor Daniel Rivera vicepresidente de Andeclip presidente de la clínica Unión Médica también la profesora argentina Enríquez del centro cultural Poveda y el urbanista Marcos Varinas investigador y gente de la casa ya volvemos en breve bueno querido ya finalizando el programa este es el último jueves del año el último jueves del año así que hay que hacer agenda para aprovecharlos y mañana a las 7 de la mañana ponen su agenda estar con nosotros de nuevo porque aquí en enfoque matinal seguimos planteando el día lo analizamos para que usted aproveche el tiempo y nos ayude a ser país empujando esta carreta sigue con CDN Música